El pueblo panameño ha sido indiscutible de no dar el contrato de la ley Minera-Panamá y eso debemos aceptarlo, compañeros, y atacarlo ya. Aún sabiendo que esto traerá en un futuro grandísimas consecuencias legales a nuestro país, tenemos que derogar la ley. Nuestro país no aguanta una semana más con protestas. En mi provincia los delincuentes se han aprovechado de esto y están saqueando los comercios. Los empresarios están viviendo bajo temor. El emprendedor que vive día a día ya no tiene ni para comer. Señor Presidente, este contrato debe derogarse aún cuando yo firmé que estaba de acuerdo. Reconocer cuando hay que retroceder y debemos hacerlo porque así lo quieren y lo exigen los panameños. Más adelante sabremos si fue la mejor decisión. Pero en estos momentos hay que escuchar a la mayoría que es el pueblo. Compañeros, siempre me he considerado una persona justa y razonable, con muchos defectos y virtudes. Pero sé reconocer cuando debo retroceder. Aclaro. Cada decisión que tomo siempre ha sido pensando en el bien de mi provincia. Y aunque ahora no se vea de esta forma, créanme que solo Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón de cada persona. Compañeros, tenemos que dejar el orgullo y la soberbia. Hay que derogar ese contrato ya. Quiero agregar que a mí no se me ha dado ningún dinero por mi voto a favor. Pero en caso de que la minera le haya dado a algún diputado dinero, primero, exigimos que den la lista en caso de que eso exista. El que no la debe, no la teme. Exigimos a la minera Panamá que den los nombres si se le dio dinero a algún diputado o a alguien de gobierno para que así se den las especulaciones y los bochinches en la calle que se dio uno y dos y tres y cuatro millones. Que den la lista o aquellos compañeros que acusan que den los nombres y den su cobardía. Compañeros, le pongamos actitudes, veo actitudes soberbias de algunos que no se derogue esto, pero puede y debemos pensar en nuestra gente y en las consecuencias que hay en la calle. Por esto y más, por Panamá, por Colón y por toda la provincia, deroguemos la ley 406. Muchas gracias, señor presidente.